En la búsqueda de nuevos recursos que permitan paliar los efectos de la crisis, el gobierno socialista de François Hollande avanza en su proyecto de grabar a un 75% a quienes ganan más de un millón de euros por año. La iniciativa será presentada al Parlamento en septiembre y puesto en vigencia en 2013.